Música Juan Marcos Rodríguez Urtiz, joven patscuarense, estudiante de cuarto semestre de informática en el CONALEP, tuvo medalla de plata en el boxeo durante la reciente Olimpiada Nacional 2014, con subsede en Puebla, donde compitió contra 26 participantes para poder obtener un lugar en el podio. Pues al recibirla sentí una satisfacción muy grande al haber obtenido esta medalla y un orgullo de representar a Michoacán. Así fue como el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán, CONALEP, le extendió un reconocimiento al alumno por su desempeño deportivo que lo llevó a ser medallista de plata. Es un motivo de orgullo, de gusto, ver que un alumno de nuestros planteles, en este caso particular, el plantel patscuaro, si ella tenga un reconocimiento a nivel nacional, sería destacado. Es un honor recibir este reconocimiento, que se reconozca el esfuerzo que se ha dado. El entrenador de Juan Marcos Rodríguez, Omar Garnica, comentó que hace falta más apoyo del gobierno estatal, pues solo apoya en eventos importantes y no en los que se hacen como parte del fogueo de los deportistas. Se apoya únicamente, el gobierno estatal, a través de la Secretaría, apoya únicamente elementos oficiales, como lo es el estatal, regional y la Olimpiada Nacional. No así para los eventos de fogueo que para nosotros son tan importantes. Esto se hace de la bolsa de uno, de sus papás y bueno, de apoyos que se tienen como por ejemplo a través de aquí, de CONALEP. Quienes motivaron a Juan Marcos a competir en el evento fueron su padre y su entrenador, ya que lo impulsaron a que se desempeñara en el deporte del box. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV.